Bueno, justamente allá está Waldo de la Fuente, que también salió Waldo, muchas gracias por venir, un exponente de la cultura, de la ciudadana de la cultura. Y sí, trabajamos muchos años en la época del Ministerio de Salud Social, con el tema de la cultura, con el emprendedor cultural, entendiendo que por ahí la ciudadanía nunca la reconocía la emprendedora, entendiendo que se subió a un escenario, obviamente, que tiene que tener una rentabilidad. Somos los misioneros, creo que no valorizamos eso, y en ese sentido, por ahí siempre decimos, nos pasaba cuando llamábamos clínica de música, que por ahí habíamos artistas nacionales, y por ahí venían y decían, y los padres con los chicos les preguntan, y bueno, vos qué vas a hacer de tu vida, y no, yo voy a tocar la guitarra, no, pero es que vas a trabajar, yo voy a tocar la guitarra. Y siempre se presentaba de eso, y por ahí no entendían que podían vivir de eso, y lo que nosotros hicimos en el Ministerio, creo que fue por ese camino. Oye, vale herramienta el Estado Nacional, que la siguen estando, Ovaldo o no, desde lo que es Sadaí, lo que es Alicapí, que por ahí siempre creo que nos pasa cuando realizamos una fiesta, todos no sabemos ni para qué pagamos impuestos, ese impuesto que estamos pagando es, no me quiero confundir, pero es Sadaí, es para los autores, y Ovaldo, señor Corregime, Sadaí. Autores y compositores. A y para los intérpretes, y Sadaí para los autores. Bueno, y ese fondo que por ahí lo pagamos cuando nos toca organizar un casamiento, una fiesta de 15, que siempre son los antipatios, que no hay dinero que cobrar. Bueno, eso es, no, pero la verdad, porque siempre, siempre nos damos un salón a reservar, tenemos esa cuestión. Y bueno, en ese sentido nosotros encontramos que los intérpretes misioneros no tenían registrados sus canciones. Solo 20 músicos en toda la provincia tenían registradas sus canciones, por lo tanto ninguno podía recibir ningún beneficio de ellos. En cambio, en comparación con lo que arrancamos con esto, en Corregime había 300 interventes que se estaban cobrando por sus letras, por sus partituras y por los derechos de autor. Entonces por ahí entendimos que desde el Estado tendríamos que estar presente. Y bueno, armamos una articulación con el MPM, que son los músicos populares misioneros, donde empezamos a registrar todas esas partituras, todas esas letras, todas esas canciones de los autores, para que los autores también, desde el momento, que por ahí quedó un poco el trunco de lo que fue la ley de medios, que lo que tenía como bien federal la ley de queo, es que cada vez que pasaba un tema en la radio de cualquier músico, esa persona tenía como un derecho, o sea, tenía un monto para percibir. Hoy por ahí, por esa parquecita quedó el trunca, pero lo de derecho a autor, cada vez que tocan, cada vez que salen, cada vez que se va con ringtone, ya sea el usuario, o sea, algún músico misionero, si quieren escuchar la canción, lo voy a estar cobrando. Así que creo que ese es el camino. Yo lo hablaba hoy hace un rato, desde esta articulación, desde un estado presente, de estar. Y bueno, creo que el emprendedor cultural en ese sentido, más es, creo que ese es el camino, o de muchas herramientas, quedará mucho todavía. Y por ahí muchos hablaban del tema del plan de negocio, todo quedó bastante engorroso. Yo soy un contador y la verdad que es, para mí, si me hace engorroso, para un emprendedor. Y lo que nos ocurrió en el ministerio, que por ahí siempre pasaba con los proyectos, que la tasa de mortalidad es muy alta. El 95% de los proyectos que se presentaban, siendo la tasa de mortalidad, porque por ahí se pensaba desde ese armado, desde ese empleo que le gustaba, desde ese plan de negocio, y nunca se lo miraba para quién lo iba a vender. Y teníamos el caso de una emprendedora que hacía pulóro. Y obviamente que estamos, nos tratamos de usar, donde nueve meses durante el año tenemos valor. Y bueno, por ahí entendimos que ella vendiendo pulóro no le iba. Creo que en ese sentido, creo que el Estado cambió un poco el chip, creo que dio vuelta. Y todo lo que viene haciendo Marcelo con todo el equipo es ver qué posibilidad encontramos, ver el tema del consumidor que lo dijo acá, que creo que es muy importante partir de esa base. Así que creo que ese es el camino.